Yo se me dio marcado, pero bueno, triste por el empate y bueno, a seguir trabajando. Se dio todo dentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, ustedes lo vieron, se dio todo dentro de la cancha, se corrió hasta los últimos, a los últimos días pudimos ganar, pero lastimosamente así de fútbol. Sí, no la jugamos todos, creo que más allá del resultado, creo que Bolívar siempre ha sido protagonista de esto, siempre ha tratado de jugar buen fútbol y bueno, lastimosamente tenemos que irnos con un empate donde prácticamente teníamos liquidado el partido. Sí, sí, cosas que pasan en el partido, quizás nos sentíamos un poco perjudicados en algunos fallos, pero son cosas del fútbol que dan dentro del campo de juego y bueno, ahora creo que a pesar de estar con un plantel disminuido, se hicieron bien las cosas, se corrió, se metió y eso lo resté para él. En segundo, no se pudo convertir más goles y bueno, a lo último ya quisimos tener la pelota, manejar el tiempo del partido y bueno, una jugada de fierro, mérito de él, que encare y bueno, nos hace el gol, ¿no? Es importante que se empata, dejando todo dentro del campo de juego, ¿no? ¿Qué le faltó a este ultrapitario? El mantener el resultado positivo que estábamos llegando, pero bueno, lo más importante que fue un mismo partido, la gente creo que vino y se ha divertido demasiado porque fueron muchos goles y que la verdad fue un mismo partido, ¿no? No, creo que estábamos bien, se venía ganando bien, pero bueno, lo importante era ganar, no se ganaba, así que es muy triste por eso. ¿Será más de que este partido fuera con este ritmo? Y sí, obviamente, Bolívar se propone eso, sabíamos que no teníamos que dar más del 100% para tratar de sumar por lo al menos, no nos sorprendió nada, yo pienso que hicimos un buen partido correcto, salvo pequeños detalles que nos privaron de haber ganado hoy.